Mirna, la fecha de entrega, aún está la valla allí en el corregimiento de Veracruz, era para el 22 de abril pasado. No han hecho nada, no hay maquinaria, en el lugar nadie sabe que se hizo la empresa que iba a construir esta cancha sintética valorada en medio millón de dólares en Veracruz. Esta tarde conversamos con dirigentes deportivos de Veracruz, quienes tenían a su cargo la educación, el entrenamiento de niños y jóvenes en este corregimiento y la formación deportiva, alejándolos de esta forma de la inseguridad, de los vicios, de la violencia. Están asombrados, están impresionados y hasta han dicho a Nexoticias que esta tarde estuvo en el lugar corroborando esta información, que fueron engañados en este proyecto que iba a desarrollar el municipio de Arraiján y que a la fecha se desconoce qué pasó con el dinero, qué pasó con la empresa. Medio millón de dólares iba a costar esa cancha sintética en Veracruz. Escuchemos qué dicen dirigentes deportivos. Adelante. Es fácil para practicar, buscamos otro medio, tratamos de ir a la playa, si acaso en la calle, en otro lado, por el desperfecto del cuadro. La manera que nos prometieron, nos engañaron y nunca nos dieron la respuesta que nos esperaban. Claro, y qué bueno el trabajo que hacía con los jóvenes, con esos niños. Ahora, ¿qué hacen esos niños? Esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo. De igual forma, siempre tratamos de inculcarles que sigan estudiando, que no dejen el fútbol. Y es muy triste, la verdad, es triste porque pienso que Veracruz es un barrio que también se caracteriza por el deporte, por las buenas obras de los niños, el fútbol. Y era bonito tener niños de pequeña edad, irlos formando, hasta llegar a la categoría mayor. Por supuesto, Mirna y amigos televidentes, que buscamos a las autoridades del corregimiento de Veracruz para que dieran una explicación sobre este proyecto que debía ser entregado el pasado 22 de abril. Solamente quedó la valla y el campo de fútbol que existía destruido, producto de la maquinaria que en su momento, por unas cuantas semanas, ingresó al lugar y de la noche a la mañana desaparecieron. Vamos a escuchar qué dice el representante del corregimiento de Veracruz, donde asegura que este proyecto es del alcalde de Arraiján y que cuando realizó la entrega de orden de proceder estuvo acompañado de copartidarios y no se supo más nada sobre esta obra. Adelante. No somos los dueños del proyecto. Ese proyecto es exclusivamente del municipio de Arraiján, de la partida de centralización que le corresponde al municipio, al señor alcalde Pedro Sánchez Moró. Nosotros somos solamente ahí, nosotros pusimos el terreno, el terreno sí le pertenece a la Junta Comunal de Veracruz y ellos hicieron todos sus trámites en cuanto a licitación, orden de compra. El día que entregaron la orden de proceder, hubo un desfile ahí de candidatos del partido que les corresponde al alcalde y dieron los tremendos discursos. Ahora yo veo que nadie dice nada, nadie habla nada del tema. A mí me quieren achacar el tema, pero públicamente lo declaro y lo digo en el Consejo Provincial donde soy el presidente, que nosotros no tenemos que ver nada en ese cuadro. Nada, esa licitación, ese proceso todo lo manejó el municipio de Arraiján. Cerca de medio millón de dólares, Mirna y amigos televidentes, ese era el costo de esta cancha sintética en el área de Veracruz. Ya existía un cuadro de fútbol en este lugar donde muchas glorias deportivas nacionales practicaron, se entrenaron. Muchos niños y jóvenes de este corregimiento acudían diariamente aquí para entrenarse, para hacerse cada vez más profesionales en el deporte, en el fútbol. Sin embargo, hoy día retorna el ocio, retorna el vicio y la inseguridad a Veracruz ante la falta de este campo deportivo. Nadie da respuestas en este proyecto del municipio de Arraiján. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está la maquinaria o la empresa que iba a iniciar esta construcción? Es la gran interrogante y la fecha de entrega, dice la valla, era el 22 de abril. Hoy, 2 de mayo, 3 de mayo, se desconoce dónde están los fondos y dónde está el campo deportivo prometido para la juventud y la niñez en este corregimiento. Vamos con usted. Adelante. Adair, lo irónico es que la valla dice, ya pronto contarás con tu valla tal y como te la mereces. Ahí está el terreno baldío. Ahora, sería interesante conocer qué dice el alcalde. Adair. Claro que sí, Mirna. Le consultamos precisamente al representante del corregimiento de Veracruz, que a la vez es presidente del consejo, quienes se reúnen constantemente con el alcalde de Arraiján, el señor Pedro Sánchez Moró, y lo que ha dado a conocer es que ya tiene varias semanas que no ve al alcalde en la reunión del consejo, por lo que desconoce cuál es su versión de los hechos. Aunque lo que se comenta, ha dicho él, es que se está en un proceso de negociar por la fianza de cumplimiento o la aseguradora que en su momento tuvo a cargo esa empresa que supuestamente se habría declarado sin los fondos para poder construir ese proyecto y que también supuestamente habría sido la única que participó en esa licitación. Ha dicho que por el consejo ya tienen varios días que no ven al alcalde del distrito de Arraiján, Pedro Sánchez Moró. Fue la versión que dio a Next Noticias.